... Inicemos de inmediato hablando del Mercosur, lo que sucede a esta hora en Argentina, reunión de cancilleres, habla la canciller Delsi Rodríguez, escuchemos. Huyeron para otro sitio, desmantelaron el sitio de la reunión, negando el diálogo a los países soberanos como Bolivia y Venezuela. Nosotros reiteramos, el espíritu con el que nosotros hemos venido a esta hermana nación es justamente el de la integración de los pueblos, la unidad, el desarrollo pacífico de nuestros procesos históricos. Es inconcebible que un policía incluso me haya golpeado, tengo que denunciarlo, tengo que denunciarlo, porque es inconcebible que cosas como esta estén ocurriendo en nuestra Sudamérica. Es el legado de nuestros libertadores lo que nosotros estamos acá defendiendo. Y hemos venido justamente con el espíritu del diálogo, a defender a Venezuela, a defender a Mercosur. Y es inconcebible también que estos cancilleres confabulados de la Triple Alianza se nieguen a escuchar a Bolivia, o es que acaso también inventaron un proceso contra Bolivia del cual ni siquiera lo sabemos. Que se nieguen a escuchar a la presidencia pro-témpora del Mercosur como es Venezuela, un Estado parte del Mercosur. Es realmente bochornoso lo que está ocurriendo. Fuera de las normas de toda civilización ordenada, que creen la paz, que creen la comunicación entre los seres humanos, que creen la igualdad entre los seres humanos. Realmente es preocupante que estas cosas estén sucediendo en el seno del Mercosur. ¿A quién beneficia este tipo de situaciones, canciller? Lo hemos dicho, beneficia al mandato de los imperios, beneficia al mandato del norte, que quiere imponer el modelo neoliberal, que pretende imponer a través de los mecanismos de los tratados de libre comercio, quiere imponerse por sobre los pueblos, quiere imponerse por sobre las plataformas productivas de nuestros países, quiere imponerse por sobre nuestros trabajadores, por sobre el Mercosur social. Con los gigantes del sur, con Chávez, con Kirchner, con Evo, con el presidente Tabaré, llegaron también nuevos vientos a nuestra región, de incorporación a los excluidos, llegaron también enormes beneficios socioeconómicos, pero principalmente llegó la dignidad política de sabernos decisores del destino de nuestros pueblos. Es lo que estamos, es la bandera que estamos levantando acá, y por eso queremos agradecer profundamente al pueblo argentino que hoy nos acompañó en esta tarea, en esta tarea de dignidad, en esta tarea de sabernos responsables por el diálogo, no por las ofensas, no por los maltratos físicos, eso es inconcebible, eso es una agresión a una nación soberana, a su canciller. Esas cosas poco ocurren en el mundo, y es bochornoso que esté ocurriendo acá, porque no se, realmente no se compagina con el espíritu del pueblo argentino. Nosotros conocemos bien al pueblo argentino, nos hemos hermanado aún mucho más en la última década, y hemos avanzado juntos en la construcción de la patria grande, y sabemos que el pueblo argentino no es las expresiones de los órganos de seguridad golpeando a un canciller, sabemos que el pueblo argentino no es la intolerancia, que prefiere taparse los oídos y huir a escuchar a compañeros de otros países. ¿Es casualidad que sean dos países de largo a los que no se le permitió entrar a la reunión? Bueno, es lo que hemos venido denunciando de la intolerancia política ideológica, no reconocer al diferente, querer imponer al diferente su propio modelo. Nosotros, como lo ha dicho el presidente Maduro, se ha roto el equilibrio del respeto en las naciones suramericanas. Aquel que piense distinto, aquel que actúa distinto, bueno, ya vemos lo que está pasando, los golpes de Estado, las arremetidas, y la intolerancia como la que se está viviendo el día de hoy. Canciller, somos de Brasil, por favor, ¿llegaste a encontrar al canciller Ceja, el desesperado? Fíjese, el canciller de facto no, ya lo dijimos, tuvimos una reunión primero con Uruguay, Argentina, Bolivia y Venezuela, donde expusimos todas las ilegalidades que se han venido cometiendo contra el sistema mercosuriano, contra el derecho internacional y con las normas mínimas de convivencia diplomática, con las normas mínimas del respeto debido entre las naciones hermanas. Realmente es preocupante lo que viene ocurriendo y nosotros, bueno, nuevamente agradecemos a Bolivia. Bolivia es un Estado que está en proceso de adhesión y es realmente preocupante todo lo que se ve, porque ¿dónde queda el principio de seguridad jurídica? Cuando un grupo de delegados, un grupo de cancilleres confabulados pueden torcer, como ya dijimos, la voluntad de los tratados fundacionales. Sin embargo, nosotros vamos a persistir, nos reservamos las acciones de lo que hoy está ocurriendo acá, como lo hemos denunciado, es una convocatoria ilícita que se ha hecho al Mercosur, porque es Venezuela, en ejercicio de la presidencia pro-témpore, quien tiene la facultad para convocar una reunión de esta naturaleza. Canciller, ¿qué le refirieron Nino Boa, de Uruguay? Sobre todo porque recién refería a Tabaré Vázquez como estos nuevos vientos que se habían generado junto con Chávez. Ellos están invocando un supuesto incumplimiento, que realmente nosotros hemos demostrado que Venezuela ha incorporado el 95% del acervo normativo del Mercosur. Pero además de esta incorporación, en apenas cuatro años, lo que no han logrado países en 25 años, como lo hemos dicho, debe, y está en la norma, debe hacerse de forma gradual y flexible. Bueno, ese incumplimiento no existe, no lo reconocemos, no lo avalamos y Venezuela seguirá por su rumbo. Venezuela seguirá por su camino de defender al Mercosur y seguiremos trabajando en incorporar aquellas normas que todavía estén por incorporar. En apenas cuatro años, lo reiteramos, hemos incorporado más normas que muchos de los países, como ellos ahora han creado una nueva categoría de países fundacionales. Bueno, lo hemos hecho en apenas cuatro años. Nosotros hemos demostrado que en casos específicos de tratado, ellos se han tardado hasta 17 años, cosa que nosotros hemos hecho en cuatro años. No podemos escudarnos, no podemos escondernos en artimañas antijurídicas para pretender desconocer los derechos de una nación soberana. David. Estoy triste, porque esta jornada es una jornada triste para nuestro continente, para este espacio de integración que es Mercosur. Donde no hay dificultades, donde no hay problemas, en la familia hay problemas, hay dificultades. Aquí también, en Mercosur, falta de comunicación. No nos hemos podido entender en algunos temas, pero hemos venido a dialogar ahora. Lamentablemente, las puertas del diálogo se han cerrado. El pueblo, los pueblos del mundo son testigos. Los pueblos, nosotros queremos fortalecer la unidad de nuestros pueblos, fortalecer nuestro Mercosur, estos espacios de integración. Deberíamos de hacer los máximos esfuerzos para integrarnos en todos los niveles. Porque es un espacio para integrar, no es un espacio para dividir, no es un espacio para desintegrar. Porque los presidentes nos hemos, se han dado cuenta de que es importante construir nuevamente la unidad. Nuestro continente ha sido descuartizado, nos han descuartizado y se han dedicado a saquear nuestros recursos naturales. Por eso hemos empezado a construir Mercosur, Unasur, Celac, para defender los intereses de nuestros pueblos. Yo no sé qué intereses están detrás de todas estas actitudes que hoy nosotros hemos vivido. Queremos manifestar, como Bolivia siempre vamos a estar nosotros del lado de la unidad, de la integración, de la hermandad, de la solidaridad. Ya informaremos a nuestros residentes y junto a nuestros pueblos seguiremos trabajando, no desmayaremos, hasta ver nuestro continente nuevamente unido, nuevamente integrado. ¿Usted esperaba una recepción distinta? ¿Cómo fue allá adentro? Esperamos una recepción civilizada, en el ámbito, como ha dicho el canciller Choquehuanca, del diálogo, es lo que corresponde. Cuando los seres humanos se niegan a la comunicación, cuando los seres humanos se niegan al diálogo, lo que queda es la imposición de la fuerza. Y ese es justamente el espíritu del fascismo, la intolerancia, el odio. Bueno, nosotros hacemos un llamado, porque no se compagina, como ha dicho también el canciller, no se compagina con el espíritu de nuestros pueblos que quieren unidad, que quieren integración. Y por eso es que nosotros vemos acá, aquí está el pueblo argentino manifestando su apoyo al Mercosur, defendiendo algo que le corresponde, como es su proceso de integración. Y defendiendo también los derechos soberanos de Venezuela, de Bolivia. Aquí nos sentimos acompañados con los pueblos. Es lamentable realmente que sus gobernantes no tengan ese mismo espíritu que expresan sus pueblos. ¿Usted va a ser dijo que mañana habrá una reunión? ¿Esa reunión se va a concretar o después de lo que ocurrió ahora es posible que no? Nosotros seguiremos en apego a la legalidad, como lo hemos hecho, hemos invocado el protocolo de Olivos. Ellos pretenden extorsionarnos en el sentido de decir, como está activado el protocolo, ustedes no pueden entrar a la reunión. No, nosotros ejercemos nuestro derecho y hemos activado un mecanismo del Mercosur para la resolución de las controversias. Gracias. ¿Usted va a mover a Venezuela hoy o mañana? Bueno, eran las declaraciones desde Argentina, de la canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez.